D.J.F.I.T. 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 D.J.F.I.T Eres la dueña de mi amor ¿Para qué me roban los besos? Eres la dueña de mi amor Quiero darte mi calor Que me domina Que me tiene loco No puedo vivir sin ti Muero como a poco Todo aquel que piense Que la vida es cruel Nunca estará solo Dios está con él Todo aquel que piense Que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense Que está solo Y que está mal Tiene que saber Que no es así Que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Y las hermosas Se van cantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Y las hermosas Se van cantando Todo aquel que piense Que la vida siempre es cruel Tiene que saber Que no es así Que tanto hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense Que esto nunca va a cambiar Tiene que saber Que no es así Que está haciendo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Y es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Y las hermosas Se van cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Y las hermosas Se van cantando Oh, ay, no hay que llorar Del Caribe a Flora Bella encantadora Con mar y río Una gran sociedad Barranquilla hermosa Yo te canto ahora Con gratitud y amor Del cantor al pueblo Lo que adora A la nobleza Y sentir de su gente Acogedora A mi patria chiquita Que me apoyó Tu nombre para mí Significa La esperanza de la vida Chegati Cuánto tenía Mis catorce Primaveras Bla, bla, bla Bla, 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 bla Pone mi resolución Que me hace para todo el mundo que en Barranquilla me quedo 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 Bambi Dios que yo le pego, quien te vive de esta raza Y si a mi me meten preso, barranquilla a mi me saca un pedo En barranquilla me quedo, en tierra firme me quedo En barranquilla me quedo, yo lo pregano porque te quiero tu bebé En barranquilla me quedo, en la heredosa me quedo En barranquilla me quedo, a barranquilla querida yo le traigo este bebé a todo ¡Ay! ¡Salá! 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 Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te hago llorar, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? 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 ¿Si me ha preguntado? Yo le dije que no, ay que no Soy honesto con ella y contigo, ay ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no Ya sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste y te regresabas No me dijiste y sin matar ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Ya, ya no debo, no puedo quererte Ya no te amo, me he enamorado De un ser divino De buena voz Ay, que me teño A olvidar Y a perdonar Música Música Estoy conociendo ahora Estoy conociendo tanto Tanto que algo me dice que En tus ojos queda llanto Estoy conociendo ahora Estoy conociendo tanto Pero tengo la sospecha de Y aún no puedes olvidarlo Música Y lo mencionas a él, te gustaría volver Es que no puedes vivir sin el calor de su piel Y no has cerrado muy bien La vida en tu corazón Es que eso siempre sucede Cuando se acaba un amor Hay que aprender a poder Hay que aprender a ganar Hay que aprender a vivir Hay que aprender a olvidar Hay que aprender a sacar Respide en mi corazón Hay que aprender a olvidar Lo que es la pena de amor Te estoy conociendo ahora Te estoy conociendo tanto Tanto que algo me dice que En tus ojos queda llanto Te estoy conociendo ahora Y es que yo te estoy conociendo tanto Pero tengo la sospecha de Que aún no puedes olvidarlo Y lo mencionas a él Te gustaría volver Es que no puedes vivir sin el calor de su piel Y no has cerrado muy bien La herida en tu corazón Es que eso siempre sucede Cuando se acaba un amor Hay que aprender a perder Hay que aprender a ganar Hay que aprender a vivir Hay que aprender a olvidar Hay que aprender a sacar La espina en el corazón Hay que aprender a olvidar Lo que es la pena de amor Se te nota que tú llevas En el corazón la pena de amor Se te nota que tú llevas En el corazón la pena de amor Se te nota que tú llevas En el corazón la pena de amor Todavía lo mencionas a él Y yo sé que te gustaría volver Se te nota que tú llevas En el corazón la pena de amor Hay que aprender a perder Hay que aprender a ganar Hay que aprender a vivir Hay que aprender a olvidar Se te nota que tú llevas En el corazón la pena de amor Oye, señor, olvidar Esta pena, penita, pena de amor Cuidado ahí Se te nota que tú llevas En el corazón Una profunda pena Que te causa un gran dolor Se te nota que tú llevas En el corazón Deseos de volver con él Dime cómo te arranco del alma Esta pena de amor Se te nota que tú llevas En el corazón Una herida que no ha cerrado Eso sucede cuando se acaba un amor Se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Que todavía hay amor Y por la quinta vas pasando Es mi caliente Es mi caliente ya Que vas atravesando Si por la quinta vas pasando Si por la quinta vas pasando Es mi caliente se vuelve a la quinta Es mi caliente ya Pa' gozar Pa' gozar la cabalba Y usted amigo que viene de lejos Agarre pues la suya Que se me vuelve pendejo Y fiesta Y fiesta Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña Y fiesta Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña La gente La gente está en la plaza El toro que es de casta Yo me lo tomo con nadie Me lo paso con nadie Porque así me gusta a mí Yo me lo tomo con nadie Me lo paso con nadie Porque así me gusta a mí Y fiesta Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña Y fiesta Y rumba Y rumba Que es la feria de la caña Hay sangre en la arena Y venga el torero Hay grito de peri en Cali Torero en el redondel ¡Ay, qué torero! Se van los banderilleros Se miran toro y torero Se enfrentan en feralid ¡Bravo torero! Este torea de frente Le gusta cargar la suerte No le tiene miedo el toro ¡Bravo torero! Señores, no es andaluz Perdonen, no es sevillano Que pena, no es de Madrid ¡Es colombiano! De la plaza a la caseta Se siente la fiesta brava De toros, música y rumba Y gala y zumba Las mujeres se encalanan Cantan y bailan con ganas Se escucha un grito de olé ¡Ay, feiré en Cali! Hay sangre en la arena Y no es del torero ¡Ay, qué torero! Mi gente de Cali Esta que suba De feria y rumba Torero valiente Torea de frente ¡Ay, qué torero! Las mujeres lindas pasan por la quinta De feria y rumba El toro extravivo Y de que está valiente ¡Ay, qué torero! Mi gente de Cali Rumbea de frente De feria y rumba No son vete a Cali Si son caballeros Gente decente Ofrecen la silla Las damas primero Son caballeros Si usted va a Juanchito Bailoso de ciclo De feria y rumba Merece el rabo Rabo y oreja ¡Ay, qué torero! Mi gente en Colombia Si toma agua tiente Porque es valiente ¡Torero! ¡Bolé! ¡Torero! ¡Bolé! ¡Tirulín! ¡Sicha! ¡Tirulín! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tirulín! 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 Ya lo ves, yo te dije que lo nuestro así no duraría Que lo nuestro así no duraría Mira te dije, que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe, un día se cansa Recuérdalo bien, te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende, y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene, y no lo cuida Y no lo cuida, un día lo pierde Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por aquí, yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde, sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ella otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Mira tú Lo que se gana por no cuidar lo que se quiere Por no cuidar lo que se quiere Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el amor se ofende enseguida Y si lo tiras Y si lo tiras Se va y no vuelve Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por ahí, yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde, sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ella otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo, hay que encontrarlo Si se perdió el amor Mira pensemos en nuestros comienzos Tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo, hay que encontrarlo Si se perdió el amor En donde está divina Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo, hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero pensar, pensar que ya no le queda gasolina Y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo, hay que encontrarlo Si se perdió el amor ¡Dame cariño! ¡Vamos, vamos, vamos! Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que alivile a perdura siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la vida Que a veces yo te levante al rayar el día Y que alivile a perdura siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que alivile a perdura siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la vida Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la vida Se fundan en una sola tu alma y la vida Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la vida Y cuando venga la aurora llena de goce Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la vida Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la vida Y cuando venga la aurora llena de goce Y cuando venga la aurora llena de goce